Paula, nos vamos de una vez a mirar el tema de las pensiones porque hay una denuncia muy delicada sobre presunta corrupción en el trámite de las pensiones. Sí, Andrea, pues la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático está denunciando un contrato con una empresa que hizo Colpensiones, que es la empresa Andrea, encargada de revisar si usted cumple o no con los requisitos para recibir su pensión. Así que, senadora, gracias por estar en Sigue la W. Y bueno, rápidamente cuéntenos qué fue lo que usted encontró de esta empresa. Paula, un saludo especial para ti y para todos en el equipo de la W, en Sigue la W, y por supuesto a todos los oyentes. Bueno, esto es una denuncia muy grave porque es que ya hemos denunciado como Colpensiones viene entregando contratos con unos sobrecostos que son francamente alarmantes. En los contratos que nosotros revisamos, estamos por encima de 226 mil millones en sobrecostos. Y a eso hay que sumarle lo que está pasando con esta empresa, como bien lo presentabas tú. Aquí lo que estamos viendo es una empresa que acompaña, digamos, el trámite en las pensiones de sustitución. Cuando se muere, digamos, el marido que sostenía la casa y la señora vale dar la pensión, o cuando hay una pensión por discapacidad, que necesita una investigación de campo, que necesita un acompañamiento y un seguimiento, que no es simplemente la verificación de las semanas cotizadas, sino de los vínculos y de las relaciones entre las personas. Y aquí lo que estamos viendo es un contrato que tenía antes una empresa que se llamaba Consciente, que nos costaba más o menos 570 millones de pesos mensuales y que se hizo una nueva licitación. Lo raro es que la empresa que venía prestando el servicio la sacan de la licitación diciendo que los precios son artificialmente bajos. Y uno se pregunta, ¿pero cómo van a ser artificialmente bajos si ya venían cumpliendo la función y no hay, digamos, requerimientos, observaciones que hubiera hecho colpensiones a la empresa? Pues resulta que se la entregan a una nueva empresa que se llama McGregor, una empresa que nos está costando 1.200 millones de pesos mensuales, es decir, más del doble. Estamos hablando de un incremento del 113% en el contrato. Y las denuncias que nos han llegado con pruebas que hemos publicado en las redes sociales muestran que ya no se estarían utilizando ni las visitas, ni los sistemas de inteligencia artificial, ni los correos cifrados, sino simplemente una conversación por WhatsApp donde se mandan los documentos, donde se pone en peligro la identidad, el avias data de las personas, porque no hay ningún tipo de encriptamiento de ningún documento. Pero además que según parece esto ha abierto las puertas a que se estén reconociendo pensiones que no están cumpliendo con los requisitos. Y a esto se suma una denuncia laboral donde la empresa no le está pagando a sus contratistas, no les reconocen los viáticos y entonces ni siquiera se están haciendo las visitas que antes se hacía. Y por supuesto la pregunta es cómo nos va a costar más del doble de lo que pagábamos un servicio que no es ni siquiera la mitad de bueno. Pero senadora, usted ya pudo hablar con el presidente de Colpensiones o ya le dieron una respuesta porque usted lo que nos está diciendo es que ahora contrataron a una empresa que está cobrando el doble de lo que cobraba la de antes y que no tiene el software ni la seguridad necesaria para manejar este tipo de información tan sensible como lo son las pensiones de los colombianos. Así es Paula, lo que estamos viendo es que estamos pagando más del doble por un sistema que no ofrece ni confiabilidad ni seguridad y que está poniendo en riesgo no solamente el data de las personas sino también la asignación de las pensiones. Nosotros no le hemos hecho un requerimiento actualmente a Colpensiones, pero lo vamos a hacer. Lo que sí estamos preparando son unas quejas tanto disciplinarias como fiscales para hacerles llegar a la Contraloría y a la Procuraduría General de la Nación. Sí, pues es que es muy grave, Mauricio, lo que está denunciando la senadora Paloma Valencia sobre esta nueva empresa. Pero le hago una pregunta. ¿Esto fue una licitación pública o cómo termina ganándose este millonario contrato? Porque mensualmente, ¿cuánto se gana esta empresa? O a dedo, como siempre. Esto fue una licitación pública, pero una licitación pública con un agravante muy significativo, Paula, y es que la empresa que venía, que como les digo, se llamaba Consciente, la sacaron de la licitación diciendo que los precios eran artificialmente bajos, que como digo, uno no entiende cómo alguien que viene prestándole servicio a Colpensiones durante varios años termina descalificado porque cobra muy poquito y terminan adjudicándola con un contrato que nos cuesta 113% más cada mes. Entonces, pagamos 570 millones, estamos pagando 1.200 millones mensuales. Pues muy grave esta denuncia, senadora Paloma Valencia. Gracias por habernos dado a conocer este tema. ¿A quién sigue la W? Y, Paula, ¿qué le dicen en Colpensiones? ¿Qué dice el presidente Jaime Duzán? Pues, Andrea, ya les preguntamos. Están revisando a ver si emiten un comunicado o qué información tienen sobre esta grave denuncia que hace la senadora. Quedamos pendientes de los resultados de la encuesta respecto al atentado del ELN. ¿Fracasó la paz total del gobierno Petro? Sí, 66%, no, 33%. Gracias por su compañía. Mañana sigue la W. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.